ok chicos bienvenidos a un vídeo más de Fender 011 de juguemos Mario Party, en el vídeo pasado hicimos la intro de esta gran aventura de ese gran inicio de este nuevo let's play, bueno chicos hoy día vamos a hacer música de la primera aventura así que vamos allá, que bueno se me fue, ahora primero seleccionar hasta, hay que hacer unas elecciones previas ahora, que persona va a jugar, bueno solo soy yo contra el automático, el número de personas, contra la computadora que son tres ahora selecciono los personajes que vamos a usar, bueno por razones obvias que explicaré, voy a usar Donkey Kong ahora los tres personajes que voy a usar en la computadora, bueno voy a elegir a la princesa, a Mario y a Jochi ahora vamos a coger hasta cuatro, bueno la dificultad esta vez vamos a elegir normal ya en los próximos tableros voy a elegir ya difícil ya, ahora selecciono el curso que vas a elegir en buen mapa y es por eso que elegí a Donkey Kong porque nos toca el Donkey Kong Jungle Adventure usa el poder de las estrellas para encontrar el secreto de las rindas ¿es correcto esto? si el número de turnos es a 50, 35 y 20 pero voy a seleccionar una partida corta y esto es todo, estoy seguro, ahora si vamos en busca de la aventura y bueno, esta Donkey Kong Jungle Adventure, es una aventura de Donkey Kong y bueno, tenemos a todos, oh lindo, lindo mapita que bueno ya esta, serán los tres personajes, yo, los cuatro personajes y oh, Koopa Troopa, terminados a todos yo voy a ser, yo soy su guía, Koopa Troopa aquí, estamos aquí en la, en la, en la, en la jugada de las misteriosas ruinas hay un rumor de que hay un gran tesoro aquí, si ustedes logran descubrirlo no, no, hay, 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 si tú miras este tesoro, tendrás que buscarlo, no sé tendrás que encontrar el tesoro y descubrirlo pero esperen, hay muchos pedidos en esta jungla bueno, pase lo que pase, no, no caigan en los espacios de interrogación o pasarán cosas que no quisieran que pasen ahora bueno, necesitamos el orden de los turnos y bueno, vamos aquí con, dame un número muy alto tres, ¿es en serio? soy último bueno, primero va a ser Mario luego va a ser Peach luego va a ser Yoshi y luego vamos aquí con último, gracias, de nada no sé para qué se le abre, si eres último así, iniciamos más, iniciamos nueve este va a ser el orden de los turnos, ahora un regalo 10 monedas, usarlas bien ahora sí, vamos a buscar las estrellas con una aventura va a ser Toad, que nos va a explicar dónde está la primera estrella ok, ahí está, por ahí la estrella va a estar aquí si la quieren, van a tener que dar a Toad, al cambio, 20 monedas o sea, compro una estrella ahora comienza Mario, que saben y Mario comienza mal, Caico quiere otras monedas así, la princesa elige ir hacia delante elige ir hacia delante porque es el mismo lugar a donde está la estrella esta Yoshi, que también está con dos ahora vamos, Donkey Kong vamos en un número alto ¿es en serio? esto está muy mal ok, minijuego de dos contra dos el primer minijuego de esto es Dessert Dutch, carrera acérptica ya bueno chicos hay que comenzar el desplay este, tenemos que, acá es una carrera en el desierto tenemos pulsa el stick en la orden que nos señala el juego y tenemos que coordinar la derecha te muestra la derecha cuando el juego lo indique y la izquierda cuando el juego lo indique ahora aviso si no presionan el botón el botón a tiempo y no coordinan ustedes sufrirán las consecuencias si, ok nos tropezaremos y perderemos un par de segundos ahora que hay que ser rápidos ok tenemos que hacer así desde la derecha a izquierda como pueden ver ahorita este es el único juego o el único minijuego de este let's play y el único minijuego de este juego en el que los gráficos son horriblemente lentos y bueno lo ganamos como podrán ver ahora teniendo el minijuego los que pierden pierden monedas y bueno ellos pierden 7 y nosotros ganamos 10 generalmente suelen perder 10 pero como no acá y no hay valores negativos ya pues 7 salta Mario si no tiene 10 monedas no puedes pasar muy interesado se escucha una voz de la puerta si no tiene 20 monedas no puedes pasar ok ahora princesa bueno desde ahí por allí y bueno no vamos tan bien por ese 2 ok eso es lo bueno y en serio vamos muy mal vamos muy mal no estamos sacando buenos resultados ahora ya está ok otro es peligro plataformero creo o que evita caer es una carrera en plataformas serias que van cayendo poco a poco prometido movemos un enlace asaltamos en en algunos lugares podemos encontrar monedas a lo posible para agarrarlas obtenerlas ok y bueno si comienza esta primera parte es automática y luego nos empezamos a mover este mini juego para mi es algo fácil ok tenemos que evitar tropezarnos y caernos a por acá y Mario se cogió la bolsita que tiene 5 monedas y como era antes una clara ventaja y gané y Mario se cayó y los otros se cayeron jajajaja bueno al menos en un mini juego vamos muy bien eso es algo bueno blanquín con hana y bueno vamos primero hacia la tabla de posiciones ahora sí bueno al menos no estamos super ok Mario Babu no está perdido prácticamente en el sentido que está pobre y bueno se acercan a Abu y yo tengo más monedas a ver si no tiene 10 monedas no puede pasar si no tiene 10 monedas no puede pasar si no tiene 10 monedas no puede pasar y encima pierde encima ahora en el momento por lo más difícil tengo que pagar ahí recién me tocó un número alto y bueno tengo que pagar ahí de monedas y qué pasa si si decimos no gratis o así lárgate y nos vamos por el otro camino al final a ver vamos a ver el mapa que me conviene 1,2,3,4,4,5,6 o 1,2,3,4,5,6 claramente me conviene y me pongo arriba espérate que marro monedas y bueno el tercer minijuego es 1 contra 3 ok me toca fit más es de una tubería a ver dice cp hizo esto es un juego de unas tuberías como puede ver en la imagen en la que nosotros nos van a mostrar nosotros abajo con 4 con las tuberías encima de cada uno y conforme ahí va un co va el que le tocó el 1 contra 3 va a tener que si dónde va a caer la tubería en qué sentido por ejemplo ahí ven la imagen derecha ahí está Donkey Kong y para tenemos que la imagen va a ir subiendo y tenemos que elegir tenemos que ver cuidadosamente hacia dónde se dirigiría el cofre se entrará por Donkey Kong y pueden ver que va al cuarto tubo entonces a la vez que a George le toca controlar va a tener que elegir el cuarto tubo no sé si me lo han entendido con las elecciones y con la izquierda derecha decidir dónde movernos si bueno eso es lo que tengo que explicar lo que tengo que explicar tenemos que movernos muy rápido por ejemplo si yo sigo en mi camino a ver me tocaría elegir el primer el primer el primer tubo miren si hay que caminar el tubo y miren si es que Yoshi vio bien supuestamente aunque está en modo medio ahí supuestamente debería caer en Yoshi pero si calculo mal debería caer en otra persona y a ver calculo bien así tienes que ver a según se dirigiría el cofre bueno a mi si hubiera elegido el primero me hubiera que dominar y yo chica no oh pobrecito bueno ya está pasando bueno ya te lo mereces Yoshi bueno al menos para que no te sientas tan humano a ver Mario ok vamos muy bien estos turnos vamos con 4 turnos y ahí está el problema ahora nos va a robar monedas y nos va a robar a Donkey Kong o sea a mi y bueno allí voy dice Boo dependiendo es el azar que o la cantidad de monedas que te roba mientras más tengas más te roba pero a veces creo que Boo piensa que es muy ambicioso y solo te solo te roba solo te da uno el castigo por el ambicioso ay no adiós casi de Bowser eso no es bueno a ver bueno que este es un Bowser en el espacio de Bowser ahora selecciono lo que va a tocar la ruleta bueno nos toca Bowser Balance Boost es un minijuego de Bowser y bueno todos los que pierdan me darán 10 monedas este es el minijuego Bowser ha lo posible para ser el número 1 si no perderás monedas este es uno de los que tenemos que instalar el globo de Bowser podemos presionar AB o AZ alternadamente AB alternadamente o AZ alternadamente para infrar el globo el primero el primero que lo el primero que logra que lo infre y lo reviente va a lograr ganar y evitar perder monedas ahora esta es mi combinación que yo tengo a un 2 un 2 ni muy rápido ni muy lento esta velocidad un 2 un 2 un 2 un 2 y como verán claramente sirve porque estoy primero o al menos eso aparenta y cuando ya ven que los ojos del globo van se van hinchando es porque ya esta a punto de reventar y como verán nosotros reventamos primero el globo y nosotros ganamos y al final nosotros somos los que no vamos a perder monedas y bueno entonces Mario, Peach y Yoshi pierden 10 monedas oh no bueno ahora me toca a mi ahora no sabes que son 4 bueno esta bien ok ahora vamos a robar monedas vamos a robar api allí voy robale 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 no dio 5 monedas uno no esta normal ahora vamos por acá hay un guito champiñón dame buena suerte excelente 4 3 2 1 bueno el 3 esta por acá asi que vamos a tener que pagar a menos que es una tonteria pero hay que equivocarme bueno me muere dice bueno otro minijuego de 1 contra 3 no me acuerdo muy bien de que trata a ver de que trata a ver de que trata ok es uno de bolos en que tiene que usar el coche tiene que usar el stick para mover el caparazón que lanza reciro bolos eh con el a lanza y con el stick mientras el caparazón va rodando o girando va lo va moviendo como decir y nosotros que somos los 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 como se llama los 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 finos esta nos vamos saltando con a y con el stick nos movemos para evitar para evitar que nos choque si nos choca perdemos 5 monedas espero no ser el unico que nos choque a ver mirate mirate que no ahí esta con el lan Mario le cayó y por cada uno Mario perde 5 y Yoshipa gana 5 y con los otros bloques pinos que no que no tenia ninguna cara osea no estaba controlado por nadie por eso decirlo gana una moneda ok ahora si Mario la sacaste en 10 y bueno un bono de 10 monedas no no vas a decidir ir por allí te vas a gastar tus 10 moneditas bueno que queda dice Mario así que no hay que perder esperanza bueno no tiene 10 monedas así que se va por allí ya está ya está el principal pitch ya saco un número bajo 6 no es tan mal eh bueno estamos en la misma en el mismo hemos avanzado lo mismo pero técnicamente yo todavía no juego mi turno en este turno así que no va a pasar cosas malas al menos me voy a acercar más que a ella a menos que ya saque un 10 en el próximo turno bueno no va a robar monedas a mi por favor pues no no seas malo robarme una nada más por ambicioso Yoshi creo que mientras menos monedas tengas y robas el que tiene más más monedas te va a dar pero si tienes tú varias y robas el que tiene también otro que tiene varias no va a ay me robó la mitad por cierto eso es malo saco un número bajo no llegas no uff y bueno a ver que toca hoy tío Mario Mario Bandstand ok espero ganar espero ganar porque no me pliego y bueno comienza la banda pum presiona el stick a la que le toca dirigir en este caso a Yoshi para para dirigir la orquesta y presiona y para tocar los instrumentos presiona A ahí está Don King Kong presionado y presiona cuando la partitura o el pentagrama lo indique en caso Yoshi lo conduce con el stick y nosotros con A tocamos aviso si no to... a ver la cosa es que si no lo tocamos en el tiempo exacto y a lo mejor dicho siempre habrá ahí dicen que siempre habrá una 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 improvisación y bueno si lo hacemos mal los jupas las plantas pirañas y los y los esos los gumbas nos van a lanzar ahora martillos y cosas ahora así tenemos que presionar mientras esa cosita celeste está cayendo por está pasando por nuestro instrumento vamos a tener que presionar A yo nos voy a presionar a tiempo ok se adelanto supuestamente yo debería haber ganado supongo que Yoshi ganó no puede ser es injusto o sea generalmente el que es más exacto se que gana aunque a veces también puede haber empate no puede ser Yoshi estabas último me robaste todas mis monedas oh no esto está mal bueno al menos se va a tardar oh si Mario tienes que llegar antes de que él llegue ah anular a la princesa y saca un número bajo ay no esto está mal solo que saque un uno nada más si ah no eso es muy bajo Yoshi te odio Yoshi deberías perder todas tus monedas si te vas a arrepentir Yoshi te vas a arrepentir pucha me arruinó la fiesta bueno ok a menos que saco un número alto si y le robé monedas a Yoshi oh bueno Yoshi me fregó la cantidad de monedas que tenía 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 hartas monedas así que mejor voy a robar monedas a Yoshi ahorita solo le robo uno a ver bueno le robo cuatro lo suficiente siempre y cuando Yoshi no tenga monedas en el próximo minijuego ay no puede ser a ver claro que seleccionaron un evento a ver el boss de la evolución puede ser el champs en el boss no no quiero una vez que me gane una estrella ese es falso porque si no el boss huye voy a darle el boss fail o el boss stuf o wow puede ser fail pero no se esto se las hace tenemos que parar la ruleta con A a ver que no dice la que suerte me acompañe ay no no me gusta ay no esto es un minijuego que eh si pierdo pierdo 20 monedas acá tenemos que querer matar el stick y ya saben que yo estoy en un teclado eso es lo malo así que no puedo tengo que querer el stick o sea arriba, derecha, abajo, izquierda arriba y yo estoy en un teclado chicos no puedo ganar ay no ya perdía ya perdía ay eso fue rápido ok eso es lo que no me gusta eso es lo que no me gusta esa es lo que no me gusta esa es la única desventaja de estar en un teclado y ya me están fregando y yo pierdo monedas y estoy último y bueno que toque el minijuego coin block bash ok minijuego 1 contra 3 ok minijuego en el que tengo que gastar un martillo ok tenemos que destruir los bloques donde ya hay monedas puede haber una moneda o una bolsita de 5 y los que no tienen martillo con B golpean, los que están con el martillo mejor dicho hace un golpe con A, golpe vertical y con B horizontal y con el 6 se mueve, muere Yoshi, ok, y los que no están, las personas sin martillo con asaltan y con B atacan, con el 6 se mueven, ahora también te pueden quitar el martillo, eso es lo que tenemos que saber si es que te golpeo, y bueno, a ver, madre princesa, ok, una bolsita, una monedita, muere, ok, esto es bueno, ok, me quieres hacer el martillo coja la moneda, ok, obtuve varias monedas, ok, todos se tuvieron monedas porque todos celebran, eso es algo que se le indica, si todos celebran, y bueno, tuve 16 monedas, no estoy mal, al menos tuve más que todos, tuve un gran gatillo de monedas, es mi récord mejor dicho, ahora, lo voy a ver a Yoshi, lo voy a ver a Yoshi, lo voy a ver a Yoshi, lo voy a ver más de 4, más de 4, por favor, lo voy a ver más de 4, por favor, si le va a ser 6, creo, vale, ok, ya sabemos, no tienen suficiente monedas, ahora, ¿por qué te riegas? no vas a tener otra vez cansada, es algo tonto, pero bueno, ya, quizás esta es la por momentos esto, y bueno, igual la ajusta, sería, y bueno, creo que a lo mejor deseo lo va a la princesa, pero bueno, una princesa no va a ganar, una mujer no va a ganar, bueno, significa dónde está la siguiente estrella, ahora estarás del otro lado, ahora puedo, a ver Mario, ¿qué te dicen? era mejor que te vayas por otro lado, ahora, sin una interrogación, no pasa nada, dice, y bueno, tampoco pasa nada, esto lo voy a explicar luego, pero bueno, me dice que más me acerco prácticamente a esa estrella, y bueno, me dan 10 monedas, bueno, aleatoriamente, azul, todos, contra todos, y el juego es muy short, meet up, la, ok, este me gusta, oiga, todo nos va a estar mostrando una bandera, que según el coloquen ni, que es el número de, es el, el champiñón gigante con, con la cima, en la que tenemos que pararnos, y el resto se va a bajar al agua, si nos caemos al agua, una medusa nos va, nos va a quitar, nos van a sacar del juego, y estamos eliminados, y con el A-Z hacemos un golpe, tipo bomba, por así decirlo, a ver, este es mi juego, es mi favorito, no, uno de mis favoritos, es el que estar atentos, aunque esta dificultad media, así que va a ser fácil, ok, el rojo tenemos que indicarnos al rojo, ahí está, vamos a bajar y luego subir, ahora que nos indica ahora, celeste, es bueno ponerse el borde, para evitar, para que, se les haga más complicado la cosa, en verde, a la princesa murió la eliminaron aunque me arriesgo mucho jajajaja la elimine bien hecho bien hecho ahora ganan muchas monedas en minijuegos ya que me pongan el tila si tengas una sola ninguna moneda pero tienes una estrella y el otro tenga mil monedas pero no tiene una estrella y el que tiene la estrella va estar primero se puede decir que la estrella vale infinito a ver monedas va a robar a mi desgraciado y bueno adelanto me roba 3 nada más te haré este tu turno bien hecho o mala ahora también me va a robar monedas ah no a la princesa porque ya tiene la estrella eso es algo tonto pero bueno a mi no me conviene ok vamos por acá ahora vamos por acá vamos a perder de nuevo monedas porque no creo que hay una interrogación porque no me voy a sacar de estrella y bueno el siguiente es Ketur Scamper huy de monopatín el suelo se irá destruyendo mientras mas mientras mas vayas avanzando empiezan a ver repetidamente para patinar y ve para saltar ahora ahora evita no evita chocar con los obstaculos porque perdas tiempo y tambien agarra las monedas que estan en el aire ok eso lo digo según mi interpretación por lo que recuerdo del minijuego y estamos presionando B repetidamente cuando saltamos repetidamente eso es lo que yo digo porque saben que en ingles no entiendo muy bien lo que dicen saltamos a tiempo ok por poco hay que estar presionando tranquilo hay que presionar acá mientras estamos evitando los obstaculos presionamos tranquilo B pero si hay en la reta final hay que presionar como un loco ahora lo malo de esto es que acá hay regla de banda elástica ya saben Mario hard para que este se fuera ahora presionó como un loco y quien gano? Donkey Kong esta es la dificultad media bueno ganamos 15 monedas sin contar los otros que teniamos y bueno me va a robar a mi ah no a la princesa no? si la princesa pero esa es al menos la ventaja que tiene esta venenada por champiñón y bueno ahora si y bueno nos vamos acercando mas ahora Chuykuit6 Shagai dice esto se trata bien de minijuegos favoritos a ver si siempre gano si hace la bandera que indique Shagai ah si es blanca o ver si es roja este el Shagai también nos intentara confundir usando dos banderas al mismo tiempo y luego bajar a otra ahora en varios partidos esto es mucho mas dificil baja y sube y baja y sube y baja y sube en cambio el solo lo baja y sube una vez cuando nos trata de confundir aunque vamos muy bien a esta hora y es como se confunde y es como se confunde pero todo va bien yo siempre espero a lo mejor que termine porque ya no me tiene miedo a ver Yoshi se confundio siempre tengo miedo porque cada lo va haciendo mas rapido y el que es ultimo empieza a cortarlo y ok Mario por poco y esta apunta al sal acá entre dios la princesa se entre dios la princesa ok esta esta muy emocionante nunca había ido hasta ok ganamos pero ok un rival nunca había estado tan lejos encima la dificultad media me sorprende la capacidad de inteligencia que tiene eh ya ok aunque ganamos 10 monedas estamos segundos asi puedes volver a jugar Yoshi sal con 3 ahora no sacas un 1 y es excelente eso es muy bueno ahora yo podria robar una estrella ah no no me alcanza pero bueno voy a robar monedas voy a robar a no soy tonto solo roba Yoshi no roba la princesa para solo ganar este monedas puedo ganar mucho mas a ver si Yoshi también no me da una le robé 12 me dio 12 wow no no que por ahi no que voy a ir con bolsa ok llego a las justas bien claro para que no la voy a no comprar excelente vamos muy bien hay rumor de que el tesoro es una banana gigante de oro sera eso cierto? no se pero vamos a donde esta la siguiente estrella ok Yoshi esta cerca y uno todo contra todos el minijuego es gas agua eso en este minijuego puede ganar mucho monestro ay el stick es que era el stick osea la presionanteca ok es un lago de monedas en el que hay un montón de monedas probablemente con esto va saltando y lo va saltando y lo va saltando y lo va saltando y lo va saltando con el stick y mientras mas lejos lleguen los lances y lo va saltando pero como esto es un teclado ehh la pc va a pensar que lo estas inclinando al maximo no piensa que esta haciendo asi no 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 puede bueno al final el stick puede coger la monedas ahora ya sabe monedas ahora si asi que tengo que coger lastimosamente lo que esta el fondo y mayormente lo que esta el fondo son monedas de cofres tengo que esperar que haya un cofre porque no me voy a agregar 5 monedas pero rapido ok calcula bien y no horrible calculo no quiero no quiero conseguir 0 monedas a ver apurate por favor apurate a ver ay esto que calculo horriblemente mal ya me quedan 30 segundos no 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 me faltó me faltó una mas un stick mas a ver quiero una moneda un cofre si queda si quiero 10 monedas quiero bien 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 creo que todavía tengo pero uno mas a ver quiero el stick quiero el stick no se si se escuchara el teclado ya que importa ya vamos no que ni se pudo o además no subimos 10 monedas a nada a nada a nada a nada siquiera para no quedarnos en 0 pero creo que nosotros tuvieron mas que yo pero a ver no tuvieron 3, 6 y 2 ok ultimo 10 turnos ok 10 monedas estrategia y bueno espero que consigan la que no la consiga piche la moneda y la estrella y bueno llego Yoshi bien llego las justas bueno casi las justas una moneda esta tercera y Mario esta ultimo y bueno esta de suerte la siguiente estrella esta allí ok yo estoy muy cerca tecnicamente estoy muy cerca a ver ay no puede ser y bueno nos alimentamos y facelift ok full and board ok tenemos que mover la cara de Bowser tal como se muestra en el ejemplo presionada para para coger una parte de la cara y sueltalo con A y con el stick lo vas moviendo la cara así lo vas moviendo elasticando o sea lo vas estirando como tu quieras y lo mueve y con B si te arrepientes lo sueltas bueno el que gana es que es un montaje de 1 al 99 el que se acerca mas es el que gana y bueno tenemos que hacer lo posible para acercarnos al ejemplo eh nosotros somos Donkey Kong a ver asi nada mas la mas cercano tenemos que hacer acercar un poco todas las las cejas a ver no un poquito mas arriba ok 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 la boca esta un poquito mas abajo ok esta yo creo que esta bien ahi pero bueno a ver si un poquito mas ok a ver cuanto me salte 97 ok estos minijuegos no me gustan tanto pero siempre termino este minijuegos no me gusta tanto pero realmente termino siendo victorioso ok ok caiste un signo de interrogacion y eso fue bueno para ti y para Yoshi ok mas para Mario porque tiene mas monedas va corriendo va corriendo y bueno acercaron mas a la estrella aunque la princesa tambien ah no a la princesa se esta acercando ah pero no uy que bueno que tenia 19 si tenia una mas nos fregamos nos fregamos ay no bolser no a ver que nuestro bolser hará con sus fregados ah no bolser revolucion no no quiero no quiero no quiero ok monedas para bolser y bueno te voy a te quita y te quita le quita todas porque tiene poquitas y bueno estamos envenenados ahora bo over el de los el juego de bolos de nuevo ahora no se muevan acertan no se muevan acertan no se muevan acertan le llame a mi ay pues me engaño me engaño a pesar que se hay no se pero bueno le llame a mi y a Mario bueno bueno yo creo que Mario se merece su estrella pero bueno ahora si recien podemos jugar un hombre largo tres ay no bowser no a ver no me combino nada ni el champster ni el bowser porque eso solo le das a bowser y ahí puedo caer yo a ver que nos toca la suerte a ver basan cash ay no 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 ok este es un minijuego en el que los que tienen el martillo me van a quitar moneditas sagradas de 5 en 5 y yo tengo que evitar con A saltando y así me muevo y ellos con el A atacan tengo que evitar que me quite la mayor cantidad de moneditas posibles a ver si no me quitan ninguna bowser me quitan 15 así que ah ok a ver si no me quitan ninguna sería raro aunque claro esta en dificultad normal a ver ya me han quitado 5 ah ok no 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 a ver no no me quitan ninguna mas no 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 ay me quitan una mas rayos ay me quitaron 15 desgraciados se van a arrepentir bueno es una experiencia inovidad para saber como se siente estar en mi lugar dice bowser bueno me quitaron 15 y bueno 1 contra 3 oh me tocó este buen juego eh yo veo monedas en la flor van a caer varias monedas y tengo que agarrarlas yo que estoy en la cima voy a poder agarrar mas las que caigan se las van a poder coger ellos con el asalte que los que me muevo los otros se mueven en su bote y esta como pueden ver desde hace tiempo que no me toque este minijuego acá puedo conseguir muchas monedas y si me caigo se acaba la partida acá puedo recuperar mis moneditas tampoco tengo que arreglarme demasiado a ver a ver no me no me no me se controlar bien esta cosa estoy regalando varias monedas a ver se me caigo no se si yo no tengo nada o que y bueno obtuve una buena cantidad de monedas obtuve 26 no esta tan mal pero dejé que nosotros tuvieran 5, 3 y 2 generalmente uno suele tener varias monedas hasta 30 y tantos 35 si bueno encima de la manera tiene mas monedas no quiero que lleguen bueno voy a tener que pagar a ver estoy adelantando esto porque no se todo se arriesgan en serio a ver si esta con 10 no se esta con 9 gracias bueno igual no llego al menos esto me sirve por si acaso si de repente alguien consigue la estrella ay no uy que bueno que no toco krangai krangai que bueno que no toco toco el negojador de los bolos pero bueno ya estoy solo ahi me quedo al menos que yoshi sea un vivazo a mi me gusta dar a mi eh bueno al menos no me lo logro dar coja lo que con unas cuantas monedas antes que yoshi las venga de coger una broma no las podemos bueno no perdí ninguna madre tampoco bueno ya tiene esa estrella merecida debería tener esa estrella merecida a llamarle ay no llego 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 si también con 21 monedas igual que la vez pasada ya queda una ah ok estoy muy cerca de esa estrella a ver 10 excelente a ver donde esta estrella ahi entonces voy para aca y bien claro y soy tonto a ver si estoy más primero que nunca a la siguiente estrella también también estoy cerca estoy muy cerca de hecho puedo tener la tercera estrella ay no kranken no eso no 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 ay no esto es un juego mecánico eh la princesa es el gancho y nosotros somos las piezas que no van que tenemos pulsar repetidamente para para que nos haga para que sea más difícil la princesa que nos coja o sea nosotros vamos a estar sacudiendo para para que nos suelte y el que nos va a coger también va a tener que presionar repetidamente ah bueno nosotros nos sacudimos y yo tengo 60 monedas y que pasa si nos elige a uno de nosotros nos quita la tercera parte de nuestras monedas a ver voy a esperar mi tiempo voy a relajarme y lo voy a presionar como un loco a ver a ver a ver como un loco como un loco como un loco AHAHAHA ok taran taran ok y bueno no he ganado nada Ni he perdido nada hola soy Koopa Troopa y estamos en los últimos cinco turnos, ¿quién ganará? damos las estadísticas ahora vamos al ranking, termedon aquí con segundo Yoshi, tercero Peach y cuarto Mario ¿quién ganará? mi presión es que Yoshi ganará y bueno ahora hay que hacer un anuncio importante ahora las bases azules y rojos valdrán el doble y si pasan por mí ganarán un bonus de 20 monedas así la cara será más emocionante ahora como pueden ver, si Mario cae en una casilla azul o una roja, ganará 6 o perder a 3 ahí pueden ver, le da 20 ok, esta cosa tiene mucho más menos que yo y bueno, la princesa ahí negándose, ahora ok, nueve, sigamos, sigamos ahora no quiero robar monedas, ya no voy a arriesgar mucho, no voy a robar monedas a Mario para que evite robarme una estrella a ver si le robo, sería raro que le robe más de 18 bueno, le robo 9 creo, pero bueno igual me acerco para acá y bueno, sí, tengo otra estrella excelente la siguiente estrella va a estar con Bowser ahí se le decimos a tener que ir a Bowser ok, un minijuego uno que no pierde, que no toca chance minijuego 1, a ver share game, ok esto sí, es muy interesante, bonito pero, a ver si tengo buena suerte a ver como verán las Koopas Trupa estarán girando constantemente y en Koopa que tenga el cofre del tesoro van a estar girándose con A nos movemos, con B atacamos y con A sí que hacemos un golpe de bomba a ver, estos Koopa Trupa se van a estar moviendo constantemente y hay que tener los ojos que tengan las monedas en este caso, el tercero a ver, se van a estar moviendo constantemente a ver tengo que seguir constantemente y evitar perderlo de vista esto es que me confundo a ver a ver no me puedo concentrar mucho mientras hablo pero tengo que hablar a ver, según yo esta vez que esta a la derecha a ver a ver, te toca sí, excelente que tenía las 10 monedas acá tengo las 10 monedas ok, otro minijuego ahora te toca la caja ok la caja montañosa la caja de monedas pero a ver BOTS MONTAIN MAI MAI ok, golpea las cajas y ahí podrás encontrar las monedas adentro con nos movemos nos saltamos nos atacamos o sea, para golpear estas cajas con A7 hacemos un golpe de bomba o sea, algunas cajas nos pueden pueden ser unos bloques WOM y pueden sacarnos volando y algunos también pueden tener monedas por si acaso a ver a ver a ver a ver a ver no de suerte ok y bueno no logramos acercarnos a esa cantidad de monedas pero bueno obtuvimos varias 7 habré tenido 7 o 8 bueno, no es mucho pero bueno no tu que estuve 16 no crees ok no pensé que había obtenido tanto pero bueno ok tenemos 4 tunos tunos 17 la lucha por la pelea la estrella de monedas está entre Mario y yo ok pasa pierde 6 como pueden ver ok se mueve por allí ay no chumstein no ay no ya dije en el primer video la introducción y no voy a ver uno le puede dar a otro 10 monedas o 20 o 30 o pueden cambiar monedas o le puede una estrella o pueden intercambiar estrellas y no estoy viendo siento que no me pasa nada malo ahora siento que sí a ver dime ok ok literalmente el cambio hagamos tenemos bueno perdí varias monedas pero al menos Mario era el segundo que más tenía pero igual no me gusta bueno a ver si monedas y yo bueno en la ruina bueno a ver ahora tampoco ok signo de interrogación y le quitamos la oportunidad de la estrella a Yoshi pobrecito ok pasó por la estrella y bien asustado pero bueno ahora uno contra tres a ver se toca Pitmas el mismo mini juego de la tubería a ver si seguimos mi tubería va a tocar en me perdí me perdí pero creo que era en la cuarta a ver creo que era toco en la cuarta me perdí claramente pero bueno creo que no era la cuarta bueno si dije a la cuarta tocaba Yoshi pero bueno además dirigió la segunda y bueno se ganó su 10 monedas ok ahora me agarró una estrella me agarró una estrella a mí y bueno no lo acelera Mario es un ladrón lo van a agarrir por abajo y bueno perdiste ahora la princesa bueno a ver Moser's Truth Award ay no ganó ganó porque ya saben que también prácticamente todo depende de mí ay no ok yo también aporto al equipo de 3 esto es que presiono lo más rápido que puedo y nunca había presionado tan rápido en mi vida pero no no se pudo Lions y perdimos 30 monedas es horrible y bueno saca un 10 pero la princesa que aparte que es la que tiene más ahí voy bueno todavía puedo ganar esa estrella de las monedas pero ok no sería tan alta la posibilidad saco BuzzFeed o sea algo así ok BuzzFeed es un juego mejor en el equipo tenemos que nos movemos con el stick es una carrera para el freineo y bueno vamos presionando A rápido para eso es para iniciar la carrera para empujar el freineo de ahí si es que nos movemos y con A pulsado vamos avanzando también con A arriba avanzamos y con abajo frenamos aviso si toca los paneles con unas flechitas o algo así en la carrera tendrás una aceleración que durará un tiempo limitado ahora cuando nos vamos con Yoshi ahora tenemos que presionar como un loco ahora sí vamos avanzando tranquilos tenemos que coordinar mucho a ver vamos vamos bien la carrera ok aquí se pone acá cuidado también con los abismos eso es a lo que se le feria el aviso de las de las flechitas extras me da un poco de miedo de este curso porque ya me he caído varias unas cuantas veces horriblemente y tontamente y espero que no fuera lo mismo a ver acá me he caído varias veces no un poco más adelante creo sí un poco más adelante me he caído así a ver si aquí así me he caído varias veces creo si es chato pero bueno ok acá un minuto 36 un minuto 36 un minuto 36 un minuto 36 y bueno ganamos Donkey Kong y Yoshi celebra y bueno última vez tu uno sobre si no te alcanza ¿no Donkey Kong? y o Mario no te quitan nada así como no tienes nada tu uno 19 ¿no? bueno hay bala roca me asusta Mario ahora me va robar monedas para mí me robó varias me robó 3 ahora te va robar ¿qué va a pasar princesa? ¿qué no da Bowser? ¿sabes? tu debes la fortuna a ver y no da tu tesoro que es un un esculptorita mini de Bowser dorado sí si debes la Bowser sí y puesta 10 monedas ah no ese jajaja encima no es real creo que pese encima perdiste varias monedas una moneda a ver 6 ok ahora no voy a pasar por hacer por ese run voy a dar vuelta y luego Kragen otra vez no bueno creo que como está en dificultad me es la única ventaja que tengo la princesa de nuevo bueno a ver pues ya me voy relajando la princesa es una interesada pero bueno no es que quiera meter el mismo error de antes pero ok no no está que llega está que llega está que llega suéltame no no me lo voy a meter no me lo voy a meter a tercera parte de mis monedas último turno ay no y si llega ah no no llegaste ja ja por desgracia no llegaste de estrella yochi y bueno ahora vamos a ver saco un 10 la posibilidad de que llegue 3 4 5 6 6 7 8 9 va a ser nula asi que eh ya la moneda de las estrellas la perdimos a ver 1 2 3 4 6 7 8 9 o 1 2 ¿saben que? me voy a negar demasiado voy a hacer un un una una un un arriesgo tremendo va a ser un champstein eso es a ver va a ser a ver me bajo el cambio de monedas hasta las 30 monedas a ver a ver que tengo que hacer yo que tengo que hacer yo no que cuando que cuando que cuando que cuando que a ver me está de a mi me toca no me diferencia bien ay no que no sea yo que no sea yo ok la princesa ok quería que me den a mi pero no se pudo bueno yo leí varias pero bueno el último minijuego es slot card derby derby de coche fuerza del stick para avanzar con tu carro si haces demasiado te puedes desvalar pero con el estilo nos inclinamos ahora si nos inclinamos demasiado como dije antes vamos a perder el tiempo y vamos a dar unas vueltas porque nos trabamos y bueno es la pinta simple y bueno mantenemos presionado el botón cualquier arriba abajo o derecha izquierda cualquiera pero así avanzamos ahora cuando estamos viendo que vamos girando mucho hay que frenar un poco para no dar vueltas como lo hizo mario hasta el último ok me tocó la curva más afectada y al ajuste llegué por poquito final de fotografía no broma se notaba la diferencia pero apenas lo logré y ok de hecho estaba primero no me había dado cuenta bueno chicos así tenemos la partida ok se han acabado los turnos y vamos a ver los resultados quién será la super estrella la persona que es el mayor número de estrellas será la super estrella así que vamos a ver quién tiene más estrellas bueno yo y yo si tenemos dos y la pinta si me hay una si no se puede decir por estrellas le haremos quién tiene más monedas y el de cuatro monedas queda así por el título ahora anoncer los antes de anoncer la super estrella nos haremos los ganadores de cada premio eso ganará muchos estrellas la estrella de las la estrella de los juegos o sea que consiguió más estrellas en los minijuegos es para Donkey Kong vamos claro aplausos vamos muy bien a ver la estrella de las monedas es para que sea mayor entre estrellas es Mario eso fue por el champs time que hizo que cambiamos de monedas y bueno What Happening Spell que cayó la mayor cantidad de si no hay interrogaciones es para Mario Peach uy ahora uy yo veo que en con tenemos tres estrellas pero como es la moneda es que es el que tuvo más monedas al final ganas es que tengo porque tuve más monedas que más al final creo creo o es por el que fue el máximo o que era a ver entonces al final haremos al ganador nuestro ganador nuestra superestrella es oh dios oh fue acostado ah acostadito el acostadito Donkey Kong wow felicidad de Donkey Kong ahora que tenemos las suficientes estrellas coleccionadas que pasará en este talero bueno hasta se encuentra el poder de las estrellas y suman una estrella enorme y ok y se va justo hacia la ruina misteriosa y bueno y tiene poder suficiente para abrir la tapita ok mi cuerpo no cae se me cae y que hay una lucecita que será me pregunto oh por dios plátanos dorados gigantes wow ganamos ahí se acerca Mario y Ochi y la princesa oh está corriendo a las locas que era el último o sea están tú y los bus felicitándonos y se saca la estrella gigante ahora dice tú eres la superestrella Donkey Kong si ok fue un poco ajustada pero bueno me se lo atendí oh por una manera chicos por una bendita manera que vamos primero a ser la princesa que era el último oh no y bueno vamos a ver resultados detallados ok tuvimos 3 monedas ok este fue el número de monedas al finalizar la partida me acuerdan que con un empate de estrella se tuvo un mayor 30 de monedas pero al finalizar la partida fue el ganador no la cantidad acumulada y bueno ganamos por una moneda le ganamos a Mario por eso si hubiera sido un empate que pasaron Koopa nos hace lanzar unos dados y que sacaba el número mayor que da primero eso es algo que lo descubrí mientras estaba jugando hace tiempo hace tiempo cuando era la maja tenía unos años menos eso fue para decir según este sugar entre Luigi y Peach pero en otro tablero hace tiempo que no tiene nada que ver con esto este era el minifuego 137 monedas contra 18 de mayo 71 de Yoshi y 42 de Peach ah miren por 8 monedas que es por ese champstein que me fregó todo pero bueno espacios azules que no importan mucho no caí ningún espacio rojo ok Mario y Peach cajeron en 2 espacios interrogativos y yo en 1 con Yoshi también se llama Happiness Space yo fue el único que tuvo un minifuego un champ también hubo que me arreglé que no sirvió de nada y que igual no iba a servir de nada igual porque hubiera llegado 60 monedas es que hubiera logrado quitar 30 algo y la mayor casi 10 monedas por 80 2 turnos gané 1 y perdí 1 y caí 2 veces con Bowser y bueno le damos a continuar un poco de riñido pese a que fue una dificultad media y bueno aportamos 43 monedas al banco y 3 estrellas y bueno así quedó así queda la portada chicos como pueden ver allí todos felices y Donkey Kong sobre todo festejando cuando pasa si gana Donkey Kong aparece su portada en su mapa si gana Mario en su mapa celebrando y tantas vainas y bueno chicos ok hemos llegado al final de este video si les gustó y les gustó como que tan relleno fue esta competencia este talero denle un like si no les gustó bueno pues ustedes sí comenten opinen sobre el video no olviden compartir y si les gusta el contenido no olviden suscribirse ya saben chicos en el próximo tablero ya saben empezamos la dificultad media y ahí nos vemos ahí nos vemos se me ha ido al final ahí me despido adiós no olviden los les gustó así no olviden los no olviden los